Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y vamos a probar el nuevo parche del Crusader Kings 2, el 3.1 Great World, si echamos un vistazo ya las notas del parche del otro día Y vamos a jugar un poquito Tengo pendiente de jugarlo en stream, pero estoy dudando bastante de empezar una nueva serie Aunque no significa obviamente que jugarlo en stream signifique hacer una nueva serie, ¿no? Pero bueno, quizá para jugar en stream jugamos otra cosa, de momento no lo sé Vamos a verlo, ¿no? De todos modos, voy a empezar una fecha tardía, lo que quiero ver en este vídeo son las maravillas Y vosotros también las querréis ver Uy, perdonad Llego en el caso, pues mira, vamos a seleccionar cualquier fecha de inicio, cualquier monarca Y vamos a tratar de ver las maravillas y quizá de construir alguna, ¿no? Que será un poco lo suyo, no he visto ni siquiera nada del parche Estas son mis primeras impresiones como jugador también O sea, obviamente sé lo que contiene, pero bueno, vamos a seleccionar el sacro imperio Así como tipo que tendrá pasta y provincias suficientes para crear maravillas Estamos en una fecha más tardía también Por si acaso hay algún límite de que nos pida que haya pasado un cierto tiempo O que tengamos ciertos requerimientos como el rasgo de arquitecto, etc De hecho vamos a hacer una cosa, voy a abrir la wiki Y nos vamos a dar el rasgo de arquitecto a ver cómo funciona, ¿vale? Esto no es una partida seria, por eso voy a utilizar trucos y cosas Porque lo que quiero ver son las maravillas y los rasgos que quedan relacionados, ¿no? Bueno, arquitecto lo tengo, es architect tal cual Vale, pues nos lo vamos a dar El problema es que creo que hay que poner el... ¿Cómo se llama? El problema es que creo que hay que poner la idea del personaje No se ha podido encontrar el rasgo arquitecto ¿Estás tonto o qué? Architect Ah, vale, vale No se ha funcionado, no ha hecho falta poner el rasgo No ha hecho falta poner la idea del personaje, ¿vale? Y deberíamos tener el rasgo arquitecto Aquí está, mirad Vale Este personaje le encanta construir la arquitectura y la maquinaria Particularmente cualquier cosa relacionada con la guerra y los asedios Asedio más 20% Habilidad marcial y habilidad de administración más 1 y más 2% Y ojo, aquí viene lo interesante, ¿eh? Tiempo de constru... O sea, perdón, coste de construcción de maravillas menos 3% Y construcción de maravillas... Tiempo de construcción, vamos reducido Un 5% y aparte recibimos... Bueno, que la gente que tiene el mismo rasgo que nosotros nos quiere más Vale, pues esto es la novedad en torno a rasgos Que quizá hay alguno más, ¿vale? Pero en torno a construir maravillas está recibido esos cambios Luego deberíamos tener las tecnologías también Tecnologías relacionadas con las maravillas en construcción sobre todo Eh... Majestad... Aquí construcción... Vale, pues aquí lo veis también Coste de construcción y tiempo de construcción reducido también Con la tecnología de construcción, pues estas son las novedades En torno a la velocidad de construcción de maravillas Entonces, ¿hay algún mapa de maravillas? No creo porque son pocas Y no merecería mucho la pena Que hubiera un mapa Vale, pues hay que buscarlas manualmente Entonces... Eh... Creo que me acuerdo de donde había varias Sé que en Roma tiene que estar el castillo apostólico A ver, ¿y esta debe ser la pestaña nueva? Sí, añadir... Eh... Abrir la pestaña de vista de maravillas De grandes obras Y aquí está el palacio apostólico El palacio del Papa Del mismísimo Papa Que está en el corazón de Roma Y más 0.30 de prestigio mensual Por la puta cara Está súper bien Y aquí podemos acceder rápidamente a verlo Y podemos ver hasta su historia Honorius Empezó la maravilla No miento Shimako En el siglo VI Principios del siglo VI La construyó Eh... El mismo día la terminó ¿Vale? Eso es un pequeño bug En el 800 Construyen la segunda fase de la maravilla Y en el 1200 Terminan la fase 3 ¿Vale? Así que entendemos Que veremos la construcción de la fase 4 Durante... Durante este tiempo Vale ¿Qué más había? Creo que en la meca Hay también Eh... Aquí Efectivamente No se abre Quizás porque estamos muy lejos O no nos llevamos bien con este señor Es posible que no nos dé información de la provincia Pero casi seguro de que aquí hay una Creo que está el HAG Pero bueno Quizás hay que dar con la provincia concreta No lo sé Vale, está también Petra Por ahí Lo que pasa es que no sé exactamente qué provincia Qué provincia es Y no se abren estas pestañas No entiendo si es por una cosa Puntual O se ha bogeado Qué pasa Hola Bueno, en principio Estela Stonens Por ahí también Porque eso no me dejó ver el palacio apostólico Quizás es la única que ha acertado Es posible que sea la única que haya acertado Bueno, pues eso Que hay varias por ahí Yo estoy casi seguro que en la meca había una Y por Inglaterra Estela Stonens Que Eh... La verdad que podría haber un mapa Para verlo Ya que no nos deja hacer click Quizás hay algún modificador por aquí A ver Prestigio No lo indica Construcciones del vasallo Se lo indica el Papa De algún modo Que tiene una maravilla A ver Ahí le da prestigio extra Huesos de San Pedro Palacio apostólico En fase 1 Fase 2 Y fase 3 Vale Pues sí que lo indica Eso es interesante Entonces Aquí Al-Avassiz No, estos son jasimids ¿No? Ayubids Bueno, debería indicarlo Sí El faro de Alejandría Y la gran pirámide De Giza Básicamente Es verdad Pues Egipto Tiene 2 Entonces Alejandría Casi 100% Es esto ¿No? Pelusio Ah, no es esto Coño Ah, de hecho Se ve aquí Fijaros Que se ve en 3D Sí, aquí lo vemos El faro de Alejandría Vale, pues me he debido Estar confundiendo ¿Y la pirámide de Giza ¿Dónde está? Más al sur Entiendo, ¿no? Pero es suya Aquí En Fayum Gran pirámide de Giza Le da prestigio mensual Ojo, está bastante roto Opinión de Orgulloso Más 5 Y la opinión de aquellos Con la misma religión Más 2 Y tiene la gran esfigie De Giza Eh Opinión de la religión Y opinión de Ah, vale Le añade los modificadores Al total Ok Y el faro de Alejandría Que daba Más impuestos Del 15% Jesús Vale, pues va a estar Muy, muy tocha Esta gente Muy, muy, muy tocha Entonces Por aquí sé que está Petra La Casa de la Sabiduría Está en Bagdad Bueno, pues aquí está otra Una gran librería Que alberga mucho Del conocimiento Del mundo, ¿no? Dice Eh Más puntos de tecnología Más expansión De la tecnología Sí Muy chulo Está en fase 4 Por cierto Supongo que se puede Hacer una modificación Por fase Y luego A ver Qué más os puedo enseñar Vamos a buscar el El Stonehenge Y me fal Y estoy seguro Que la Meca tenía, tío No O sea, este tío Nada, es el mismo Y la Meca No lo señala Como tal El El Hagia Sofía No va a estar de lanzamiento Vale Pero lo van a añadir En el futuro Porque ahora mismo Ya tenían el modificador De los muros teodosios Y les parecía Echetar mucho La provincia de Constantinopla Pero bueno Parece que lo ha pedido Mucho la gente Y lo van a acabar añadiendo Así que eso Y creo que ya No hay así más No, aquí no lo indica Aquí al menos Inglaterra no lo tiene Quizá la tenga Escocia No ¿Dónde estará el Stonehenge? Irlanda quizá Oh, es una República Qué curioso No No lo indica No sé Vamos, en Inglaterra Hay una casi al 100% Pero seguro vamos Lo que pasa es que no la veo Quizá de estar iluminado En fin Tampoco nos vamos a rayar Mucho más Esto aquí parece que hay algo No Bueno, pues No sé No está Eso, en teoría Está el Stonehenge Por ahí No lo estoy encontrando Es un poco random El Stonehenge Las cosas como son Y vamos a ver Si podemos hacer maravillas Nosotros Directamente No Vale Pues No sé Hay que hacer algo especial Tío Aquí hay un nuevo botón Construir un gran trabajo En esta provincia Y nos deja ¿No? Siempre y cuando tengamos pasta Vale Supongo que algunos Estarán limitados Por la región En la que estamos O sea Entiendo que no nos va a dejar Hacer un 23 años 7 años Entiendo que no nos va a dejar Hacer una pirámide En Alemania Tendría sentido Vamos a darnos pasta Como en Akash Vale Y vamos a construir algo En nuestra capital Que es Assemburg Vamos a hacer Una estatua Para nosotros Es baratilla Cuesta 131 Y nos cuesta Un mantenimiento De 3 ducados Al mes Aparte del dinero inicial O sea que es bastante carillo Dice Un gobernante Se inmortaliza En esta gran estatua Supongo que además Esta Yihad por Jerusalén Vale Supongo que además Obtendrá el nombre Del gobernante O la podemos renombrar O algo De hecho aquí Parece que hay Ah si Aquí nos permite Renombrarla Eso mola Pues se llamaría Estatua De Friedrich Segundo Por ejemplo Vale Vale Esto mola Estuve viendo ayer En el directo De Will Moran Que a él se le Bugueó Y se le construían Al día Pero bueno Eso no creo Que nos pase a nosotros Vale Pues podemos hacer aquí Una Una estatua Eso mola ¿Se ve algo? ¿Como que se está construyendo? Sí Qué guay Qué chulo Vale Mola Mola Vale Y efectivamente Aquí nos debería Perder dinero ¿No? Gastos mensuales 360 ¿Y esto qué es? Que nos hemos seleccionado Un beneficiario De la cruzada Hombre Esta niña La reina Isabel de Jerusalén Pues podríamos ser Nosotros ¿No? Nuestra prima Pues nuestra prima Bueno Tampoco Es lo de menos Lo que esté pasando En esta partida Yo solo quiero ver Las maravillas Y en teoría Hay eventos También conforme Se van construyendo Y Y pueden acelerar O De O decelerar La construcción De las mismas ¿No? Vamos a construir En Brandenburg O Una universidad Por ejemplo Puedo hacerlo Catedral Grandes muros Que Podría indicar Que nos da ¿No? Directamente ¿Por qué no puedo hacerlo? Ah Fijaros Porque tenemos que tener La tecnología De Muros construidos Ok Ok O sea Que nos vamos a poder hacer La que queramos Al inicio Vale Podemos seguir haciendo Estatuas Somola Un jardín magnífico Vamos a hacer un palacio real Por ejemplo Un símbolo De El Prestigioso Linaje real Del Constructor Este palacio Es Uno de los De los Suyos ¿No? Pues bien Vamos a darnos más pasta Y dudo mucho Que podamos ver Las terminadas Vamos a acelerar La velocidad Por ver Algún evento O algo así Vamos a buscar Colonia Que creo que es Colm Conca No Esto no es Uy Vale Estamos yendo quizá Demasiado rápido Ciudad de Colmar Arzobispado De Coln Vale Pues aquí Vamos a hacer Una gran catedral Que obviamente Sería mucho Muy 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 Posterior Cien que se le da Las cosas Salvables De Colonia ¿No? En plan Deberíamos perder Pasta ¿Por qué ganamos Tanta pasta? Cruzada por Jerusalén Hola Lo que se está armando aquí Vale Voy a bajar la velocidad No vamos a ver Las maravillas Terminadas Quizá veríamos La de El gobernante En cualquier caso Vale Ya se activa este panel Y podemos verlo Desde aquí ¿No? Estatua de Friedrich Segundo Quizá por la resolución En la que estoy jugando Se ve así ¿Vale? Porque en el directo De Will Vi que Les haría el cuadradito Encima de la provincia Quizá sea algún mod No creo Pero supongo Que es por la resolución Y aquí hacemos Click Ahí se nos muestra El progreso Está al 20% De la primera fase Vale Bien Vamos a llamar A nuestras tropas Espera la guerra Vale Se unís aquí Y aquí Por ejemplo En Innsbruck Si se mueven solas Perfecto Batalla de Milán Ah porque hay rebeldes Ahí Ok Si es que es curioso Pensar en Milán Como parte de De Alemania ¿No? No quiero ser cruel Prefiero que pierda Prestigio en mi vasallo ¿Por qué ganamos Tanta pasta? Supongo que será Por algo de la guerra Ya veis que no he hecho Nada para Nada especial Para ganar pasta Pero bueno Ah que me han declarado Una revuelta Ok No sé Es probable también Que haya algún bug Eh Princesa Sibila De Jerusalén Está en Acaia Bueno bueno Un montonazo De tropas Bueno Tiene suerte Que no estábamos Dándonos de leches Los europeos Entre nosotros Como para no ir a ayudar Vale A temer la revuelta De los campesinos Y bueno Que el juego Pues sin más Recibe estos añadidos De las Maravillas Que son muy chulos Realmente Vale Que están acumulando Quizá demasiadas tropas En Innsbruck Ahora separaremos Los ejércitos Y los mandaremos A otro lado Así que me parece En general Un añadido Bastante bastante chulo Que es bienvenido Al juego Y que per se No acaba Suponiendo nada Negativo Así que Yo que sé Ahora podemos Construir nuestras Maravillas Y jugar con ellas Lo de ponerles Nombres Es muy chulo Y en principio Van a ser Bastante Modeables Lo cual También mola Mucho Así que Un añadido Más que Bienvenido En ese sentido Vamos a intentar Ver La estatua Terminada Por lo menos En este vídeo Y a ver Si No sé Jugamos en directo O que termine De pasar Pasa Que es que Está súper lejos La cruzada Pero bueno Vamos a mandar A nuestras tropas La reina Isabela Realmente Es una Guerra No es Cruzada Es cruzada Por Por este título Pero no lo entiendo Muy bien O sea Es como que Si ellos atacan Lo entiendo Que sea cruzada Por Jerusalén Pero Jerusalén Ya es nuestro Es por defender Lo entiendo Un montón Por cierto De De Enemigos Averemos Si los Conseguimos Derrotar Como sea Ok Ya tenemos Aquí 10 Ks acumulados Vamos a mandarlos También Para allí Dando de Gerard Bueno Que aquí Hay tropas Cristianas Por un Tubo Así que Tampoco Es O sea No creo Ni que lleguemos A hacer mucho En realidad Estos Se quedan Quietos Ojo Palermo Es nuestro Directamente Pues vamos a hacer Aquí una maravilla ¿No? Gran Catedral Vale Parece que hay varios Que se pueden spamear Todo lo que queramos Gran Puerto Ojo Este no sabía Ni que existía Y gran Faro Vale Vamos a verlo ¿No? Dice que domina El comercio Del área Interesante Para aquellos Que juguéis Con 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 Repúblicas Que curioso Tío Un gran puerto Vale Pues siguen Haciendo Luego entiendo Que lo de las fases Es que las podemos Ir mejorando También cabrán Poner más Modificadores Así que Bastante Guay Eso A ver Cuarenta mil Hombres Tienen Cuidado Parece que Nos están ganando De hecho Así que Vamos a tratar De juntar Aquí a todas Nuestras tropas Y a ver si Les podemos Plantar algo De cara Tienen bastantes Más de Cuarenta mil Yo creo Unos sesenta mil Hombres Tendrán Puedo verlo Pone que tiene trece mil No tiene trece mil Ni de coña El cabrón Pero bueno No sé A ver En general No debería Poder ganar Contra tantas Tropas cristianas ¿No? Pero Como Siempre Puede pasar Cualquier cosa Estos los he dejado Quietos Al final Vale Un pequeño combate Aquí Deberíamos ganar Y podemos Subir Construcción Vendría bien Pero me gustaría Hacerlo los fuertes Por hacer grandes Muros Por ejemplo Pero bueno Vamos a subir Construcción Que supongo que Viene bien En general Tenemos una burla De tropas Aquí Ellos están Desgastándose Ya bastante Vamos a ver si juntamos Nuestras tropas Y atacamos Aunque perdamos Yo que sé Por hacerle bajas Que se encarguen Nuestros compis Aunque lo suyo Lo que más Warscorda Es Obviamente Atacar Vamos a atacar Aquí Parece que les podemos Meter una buena Cazada Venga Les pillamos Vale Tenemos más tropas Que ellos Lo que pasa Que deben tener Aliados O algo así Para tener tantos Hombres Parece que ganamos Bastante intensa Esta batalla Y esto Deberíamos Poderle dar La vuelta a la guerra Un poco aquí Bien aquí Refuerzos de 10.000 Pero espero que no lleguen Sinceramente Parece que no llegan Guay No hemos seleccionado Beneficiales O nos ha debido Morir la señora Con esta tal Elizabeth Y bueno Pese a que Ha sido La batalla Quizá Más importante De la guerra No No parece Que Le hayamos Dado la vuelta Al menos Apenas nos ha dado Warscord Y tal Vamos a atacar aquí Que se meten Ellos con todas Sus tropas Y nos ofrecen Alianza Vamos a rechazarla O sea Nos ofrecen Matrimonio Los ingleses Pero no queremos Nada de la perfida Albion Vale 17 Vale Y como lo suyo Es como he dicho Asediar Eh Aquí hay algo Aquí está Petra en man Amigo Petra que no da nada Curioso O al menos No podemos ver Si da algo Ahora mismo Vamos a ir asediando algo Vaya Vaya Desgaste Tenemos Tío O sea que está Una Parte Muy muy remota De todas De todas Nuestras Tropas Eh No lideramos Nosotros El asedio Vamos a Atacar por aquí Y con estos Todos hemos salido Nosotros hemos salido con unos 10.000 hombres Y llegan unos 8.000 Ah no Vale hay más por ahí No nos había juntado Vamos a decirles que vengan aquí Y asediaremos algo Y asediaremos algo Está el papá por ahí también No sé A ver No creo que ganemos nada en esta guerra Pero bueno Es por hacer tiempo Mientras se construye La fortaleza La estatua Que diga Perdón De Friedrich Que va por el 50% Así que Sin más Un ratillo más jugando No he puesto focos ni nada Porque sin más Ya digo Es una partida No es una partida que vaya Que vaya a jugar Vale Es una partida sin más Por enseñar un poco Todas las novedades De las maravillas Y por verlas yo también Que yo no las había visto Y bueno Ya vemos como La guerra empieza a estar Bastante bastante A nuestro lado A que se nos junten Estos ejércitos Y vamos a empezar A asediar alguna provincia Por allí Sí Teano Bueno Volemos aquí a Dasuk Por ejemplo Supongo que Los grandes muros Otrogarán un gran beneficio A la hora de defenderse No de los asedios Podemos subir tecnología Que aquí sería Castillos mejorados ¿No? Algo de eso Bueno No sé No vamos a subir nada O sea No nos interesa nada Realmente O sea Obviamente nos interesa Tenerlo todo Cuanto más alto sea posible Pero no Ojo a esta batalla Que ha ganado el Papa Ahora si atacan Nosotros Podemos reforzar Inmediatamente Y veo Al menos Poquitas tropas De los cruzados Ah vale Y es que estos Están defendiendo De la cruzada De Jerusalén Y nosotros De la Yihad Perdón Y nosotros Estamos atacando En cruzada Por Jerusalén Pero por un reino Que no es Nuestro No entiendo Entonces no sé Cómo lo va A repartir Esto el Papa Nos atacan aquí Con toda su fuerza Vamos a reforzar Claramente Y evitar Que nos enflengan Una mayor derrota Pero bueno Obviamente Para ser las tropas Del Sacro Imperio Pues tenemos Poquita gente Por revueltas Por ahí A los franceses Ganamos ¿No? Ganamos Vamos Si señor Y ahora Seguiremos asidiendo Nos siguen atacando Que raro ¿Con quién? Ah bien Por ahí Mira hombres Sin más Vale Vamos a juntar Ambos ejércitos Y los separamos Nos atacan Otros 6.000 ¿O qué? ¿Qué es esto? Atacan aquí Vamos a echar un cable A ver si llegamos Con nuestros mejores generales A serie de pela Lo hemos tomado Yeah Bueno Estamos ya al 47% Estamos delante Del destino La cruzada Con la espada En la mano Me preparo Para asediar Los muros De Tiberias Nuestros ejércitos Ahora están orgullosos Porque han tomado parte En la cruzada Por Jerusalén Deusbult Marcial Masía de combate Opinión de la iglesia Yeah Tiberius Este es el objetivo De la cruzada Pues ahora Trataremos de asediarlo Nah Es que la verdad Que son un montonazo De tropas Enemigas Supongo que están aquí De la yihad Sobre todo No creo que tanto Sean enemigos De la cruzada En sí Creo que de la cruzada Solo son Los El sultanato Este de aquí Y bueno Que están ya Muy debilitados Los ejércitos cristianos No sé Igual eventualmente No podemos ganarlo Es probable Es que no hay mil hombres Ahí Vale Aquí me están atacando Pero no veo Nadie peligroso Que me vaya a atacar El sultan Khalil No veo No veo Donde viene Quizás son estos No Es el capitán No sé qué Vamos a esperar Quizás son unos mierdas O 22.000 hombres Por allí Bueno Obviamente Eso nosotros No lo No lo ganamos Estamos poniendo Nuestra parte Lo que podamos Parece que había Alguna paz Por allí Aquí no ha sido Saqueado Por 103 Ducados Ok Facciones independientes Facciones independientes Wow Va Sin más Yo que sé Si como he dicho Esto Es por hacer tiempo Matrimonio de Arpaz No No vamos a aceptar No vamos a aceptar Ningún matrimonio Vuestro Oh Y aquí ya Deberían ganar Nuestros aliados Vamos a asediar Safed No es Al menos Supongo que estamos Sumando puntos A la causa Nosotros Más que otros Esto es la capital Del emirato No Vamos por aquí Vale Si nos hay algún evento De construcción De las maravillas O algo así Estaría realmente chulo Yo quizá debería Hacer esfuerzo De traer más hombres Nada Pero bueno Vamos a luchar Con los que tengamos Y ya está Terminar algunos asedios Estamos avanzando Bastante En la cruzada Quizá vayan trayendo Más Tropas Nuestros aliados Así que bueno Se puede ver Quien es el manager Contribuyente De momento Quizá no en pasta Porque pasta No he metido Pero Puedo contribuir Venga Mil de oro Preocupación Es el 52% Así que entiendo Que nosotros Nos estamos hinchando Bastante A lo que es Aportar Puntos A la causa Que están asediendo Jerusalén Vale Atacan aquí Con 7000 hombres Vamos a esperar Que se les bloquee El camino Ahora se les ha bloqueado Vamos a reforzar Vale Y parece que vamos a ganar Sin problemas De hecho Los defensores No somos nosotros Es un duque Que está De paso Por aquí Imagino 75% 77 Yeah 3000 3000 hombres Bien Más Ok No sé Estoy haciendo Casomiso De los eventos Sin más Queremos Que pase el tiempo Habrá un evento O algo Cuando terminemos La maravilla Ojo Cuadro Mira aquí Nada Tenemos líderes Deberíamos ganar Eso One gym Vale Está a puntitos 77% Lo tenemos Ya casi Ok Venga Tecoral Si es que me da igual Si ha seguido El papa Han venido Con 10.000 hombres Guay La batalla De Damask Venga 500 de oro En avanza En tecnología Lo firmo En el EU4 Más que aquí La verdad Pero lo firmo También Sigan nuestros Asedios En teoría Hay vasallos Nuestros También Como Austria Y tal Liderando Así que Deberían estar Aportando También Warscore Al Sacro Imperio Veremos Yo espero Que sí Coño Vale 91% Está Prácticamente Y el tema Es que esta gente Se ha quedado sola Contra la Yihad Ahora mismo Ha tenido suerte Realmente De que el papa Ya declara Una cruzada Porque si no Este tío No se comía Nada Porque se compromete Con un mongol O sea Entiendo que es Hijo del Khan Y todo eso Pero No sé Poco raro esto ¿No? Ostras Que tiene un persia Ostras Que random Vale 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 A ver Termina esta cruzada El Señor Alcalde Siena Ha heredado La varonía Montalcina Y termina La cruzada Gana El papa Gregorio IX Vale Y han hecho Reina Mi prima Entonces Sí Que está casada Con el rey De Castilla Así que Se alegrará Bastante El rey de Castilla De que va a heredar Esto Entiendo O sea Hay dos reinos Ahora de Jerusalén El reino titular De los cruzados De Jerusalén Y esto es El reino de Jerusalén Pues chicos Que cosas más raras La reina cruzada Ojo Tras la larga batalla Luchada por la Cruzada de Jerusalén Finalmente Se ha restaurado La fe Elisabeth Von Haustelf Hohentaufen Ha subido al trono Como la beneficiaria Del sacro imperio Convirtiéndose La reina Del estado cruzado Seguro Que va a ser Muy difícil Continuar la lucha En el límite Del cristianismo Así que Pero todo el mundo Tiene que estar De acuerdo En que La reina Elisabeth Es la persona Adecuada Para la tarea El papa Pide que El resto De los cristianos Apoyen A este reino Lo mejor que puedan Para que no vuelva a caer Bajo los infieles Y los herejes Le deseo Suerte O si se lo hubiera Podido ser yo Ah y podemos jugar Como ella A ver Yo jugaría Como ella Por las risas Aunque sería Fin de la partida Porque no puede tener Herederos Claro Qué gracia Pero yo quiero ver Ah Cómo se termina La maravilla Está en 83% Ah Qué rabia Quiero verlo Nada Igual Le deseamos Suerte Quiero terminar El evento Que estamos Aquí Para eso Pero bueno Una partida Normal Quizá Habría Acertado Jugar Con ella Nos divorciábamos Y hacíamos Un matrimonio De otro tipo Y yo pensaba Que no estaba Casada Había jugado Como alguien Que no estuviera Casada Porque aquí Realmente Lo que pasa Es que El reino Le acabaran Heredando A los castellanos La sangre De Friedrich Que es mi abuelo Yeah Friedrich Barbarroja Perfecto Ay Fernando Vaya Favorazo Te hemos Hecho Uy Acabo de Aceptar La independencia De alguien Acabo de Aceptar La independencia De alguien Estoy casi Seguro Pero bueno No hay ningún No ha sido Ningún evento Y eso que estamos Construyendo Varias Catedrales O sea Varias maravillas A la vez Es curioso En ese aspecto Pero bueno Supongo que Luego habrá Restricciones A la hora De hacer Las fases Vale Esta es mucho Más lenta Como podemos Observar La Yihad Cae O sea Que han conseguido Defenderse De la Cruzada De dos Estados Paralelos De Jerusalén Que gracia Que tal Compañera Le hemos Dado Un reino El reino Cruzado Y Solo le suben 30 La opinión O sea Un poco Cutre Te acabas De dar Un pedazo De reino Tiene que Ser Chulo Jugar Como El Reino Cruzado Y Defenderse Aunque Claro Yo entiendo Que en el momento En el que Te ataquen Sin ser Cruzado Bueno El chat Yihad Si que te Pone a ayudar Los cristianos Eso si que es Verdad Aquí está El sultanato Del run Muchas gracias Como suena El sultanato Del run Creo que hay Un logro Que hace Referencia Al run Porque run Y Run Suena Igual que el run En inglés La broma Vale Venga Vamos a ver Y ahí está Terminada La estatua De Friedrich Segundo No sé Si hay algún Tipo De aviso Si Ha terminado La construcción De la fase Uno Vale Y aquí lo que Podemos hacer Es saquear Ok Construir la siguiente fase Nos daría Más prestigio Mensual Y menos Revuelta local O sea Solo en esta provincia Un poco Q3 Entonces Y podemos hacer Modificadores Tardan un año Y diez meses Aquí el de oro ¿No? Opinión de la dinastía Movimiento local Vigilante de gigantes Es un título Pequeño Para los responsables De Las grandes estatuas Del área Pues mira Desbloqueamos un título Que seguramente Otorga el prestigio O algo así Hipocaustos Que está gracioso Esto Taberna Se ha ponido una taberna En el este Rattolls Creo que son Campanas de los caminos Hay cosas Interesantes Una torre Espicas Puede ser utilizada Para ejecutar prisioneros No sé cómo puede haber Espicas o torres En una estatua Pero bueno Supongo que son Un poco las genéricas Pero en fin chicos Espero que sea Resultado interesante Este vídeo Ver un poco Las maravillas Las iremos viendo Con más detalle En otros vídeos En el canal Llego No voy a hacer una serie A priori Del CK Ahora de primeras Pero si que habrá algo De contenido Al respecto Así que nada más chicos Gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao